¿Qué es la osteoporosis? Y que con caja y media de pastillas para dormir, me muero. Me muero rápido. No quiero fallarle a Dios, pero este lento mal terminará conmigo. ¿Qué edad tiene? 64. No, no, pero por supuesto. Usted tiene una mala información acerca de en qué consiste y cuál es la forma en que afecta a un ser humano. Que también a los hombres, ¿eh? Pero campañas van y vienen y se ha hablado intensamente de cómo al llegar a cierta edad una mujer tiene una forma de acentuar por el manejo de sus hormonas este problema. Usted tiene una idea para empezar equivocada, ¿no? Se va a deshacer como si se la comiera un ácido muy agresivo, ¿no? Bueno, pregunte bien al doctor en qué consiste su mal y de qué manera puede enriquecer sus huesos. ¿Qué tanto trabajó usted para tener esta enfermedad? Hasta el término que emplea, corroe, me corroe. ¿Qué la corrió más esto? El rencor, el enojo, la inactividad. Recuerden que la osteoporosis está principalmente vinculada con el cambio de vida. A la hora que la mujer entra en su etapa menopáusica, hay un mayor desgaste, hay una pérdida importante de masa ósea. Y se habla también de la inactividad, la vida sedentaria, el tabaquismo, todo esto, la falta de ejercicio, tomar, no baños de sol, pero sí estar en contacto con este. Todo eso es un factor importante, pero ¿sabe qué es principalmente? La actitud frente a la vida. Tengo 64 años y ya me voy a morir. No, hombre, no decrete, al contrario. Uno, infórmese bien. Dos, no se exponga. No quiera ser trapecista ni bailarina de telas como ahora ya no estuvo, ahora es con tela como se dice. No, no, no. Algo acorde, vaya de menos a más, camine y sobre todo mantenga una actitud positiva. La vida no se va a acabar con una caja y media porque ¿sabe qué es lo peor? Que a lo mejor su Dios tiene otro tiempo para usted y ni se muere y ni se alivia y queda en calidad de bulto. No invente, póngase a hacer algo creativo y viva con calidad, pero porque usted lo decide, no por una medicina. No, y trátese. ¿Usted qué le recomienda? Trátese con vaya al médico. Hay muy buenos fijadores de calcio porque el calcio tomado así nada más no se incorpora, pero ya hay ciertos medicamentos, ciertos alimentos que permiten que se fije el calcio. 57 años, Micaela Osorio Escobar de Atizapán. El doctor me decía, bájele a su enojo, bájele a su estrés y yo no hice caso. Ya estoy diabética. Sé que no desaparecerá de mi vida esta enfermedad. Ahora me doy calidad de vida y disfruto todos los momentos. La diabetes sigue conmigo, pero no la dejó crecer. La dulzura tiene que empezar por uno mismo. El diabético generalmente tiene etapas muy críticas previa a la presentación de la enfermedad. Son etapas de mucha soledad, de amargura, de no tener a dónde canalizar todo ese amor. Comience por darse dulzura a usted y no la va a desterrar, pero va a tener eso, calidad de vida. Lo más barato en esta vida es lo que menos se da. Dulzura, un beso y un abrazo. Graciela Pérez Olmos, 74 años, de Ecatepec. Me siento desesperada. Padezco hepatitis tipo C. Los doctores dicen que no tengo remedio. Siempre estoy triste y no logro ser feliz. Vivo sola. Un segundito. Todos, todos los que estamos aquí sentados y nuestros compañeros al otro lado del cristal, estamos sentenciados a muerte. Permítame tantito. Un momentito. Todo depende de qué actitud tengamos ante la vida. No podemos evitar el destino final al que vamos encarerados algunos y otros tratando de hacer más lento el trayecto, cuidándonos, aprovechando lo que nos quede de vida, encontrándole los lados positivos a la existencia que los tiene y muchos. Claro que sí. Los tiempos no los decide uno. A veces los decide, en el momento, pues, los decide uno a lo largo de toda su vida. El cuidado, la actitud frente a la vida. La hepatitis C, pues, sí, es algo delicado, es algo irreversible, salvo un trasplante, es la única forma. Y sabemos que eso en nuestro país no es tan fácil, por economía y por donación. Pero, fíjese, usted está viva. ¿Tiene qué? 74. 7'4. Toda una vida, toda una carrera de gente. De 30 que ya no está. De 40 que ya no está. No está, nunca está feliz. Bueno, yo creo que el simple hecho de amanecer y poder ver si está nublado o está soleado, es un motivo para estar feliz. ¿Que está sola? Bienvenida al club. Nadie nace con un esclavo al lado para que crezca a lo largo de su vida. ¿Está sola? Un perro. Ocúpese en alguien. Que sepa que un ser vivo la necesita. El cariño, la compañía, la calidez que le da un perro. Es terapéutico, en serio. Y le digo bienvenida al club porque todos finalmente estamos solos. Podemos tener la compañía de alguien. Pero la mejor reflexión, el mejor amigo y el amigo más crítico es uno mismo. Hay que crear, hay que pensar, hay que proyectar cosas. Solo por hoy. Solo por hoy. Mañana vamos a ver qué pasa. Pero si solo por hoy voy a estar de buen humor, voy a comer bien. Voy a darle, mira voy a poner agua afuera de casa para que si un perrito pasa, tome agua. Así de sencillo. Y acérquese a su religión, eso de que mueve montañas. Es una figura nada más. Pero hay que mover montañas de preocupación que usted tiene y que son sombras oscuras. Ábralas, muévalas. Están en su pensamiento y cuando se piensa mucho en esto, corre el peligro de volverlas realidad. Recuerde que en el miedo de que las cosas sucedan, uno las provoca, uno las precipita. Mueva las montañas. Ya hay tratamientos muy eficaces para controlarla. Incluyen interferón y varias sustancias que son muy caras. Muy caras. Pero que puede obtener en el sistema, en el hospital general. Puede tener la suerte de que haya una entrada. Un programa. Pueden ayudarla. Hay fundaciones que pagan todo. Hasta el trasplante. Si tú te doblegas ante un mal crónico, esos que llaman así, pues te lleva el tren. Pero si tienes una actitud positivista. Y además si estás en espera de que los nuevos laboratorios, las nuevas investigaciones, los nuevos productos farmacéuticos te puedan rescatar. Pues hasta esa esperanza existe. Claro, hay lugares en donde no se lo van a solucionar, pero la pueden orientar. Si usted no cuenta con un servicio de salud, bueno, a ver qué necesita para una consulta en la Secretaría de Salud. En el hospital general, se me ocurre, que es en donde están excelentes especialistas. Nutrición. Si usted está solo, cuenta con una pequeña pensión. Con todo eso lo puede acreditar. El costo va a ser mínimo y el tratamiento y el medicamento van a ser de lo más económico. Haga por usted. No espere que la vida haga por usted. Uno hace por la vida. Con hepatitis C, si llega uno a la edad que ya tiene, ya la hizo. Claro que sí. Prolongar 10 años más la vida no es difícil. Amanda Pastor, tiene 69 años y vive en Ixtapalapa. Quiero decirle a la señora angustiada por la osteoporosis que ya existen inyecciones que se aplican cada tres meses. Mi doctora, así me trata. Hoy en día la osteoporosis ya no representa un problema. Hay mucho por hacer. Que no se preocupe, por favor. Ese es mi consejo. Bien. Bien.